Hola hermanos, espero que estén muy bien. Ahora quiero mostrar algunas compras para la casita de muñecas y para muñecas. Acá las tengo todas. Las tengo empacaditas porque quiero decirles en qué tienda las compré y también quiero dejarles en la parte de la descripción de este video los enlaces a donde las compré para que ustedes puedan acceder a las páginas y de pronto si les gusta comprarlas. Acá tengo zapaticos. Tengo algunas muñecas bonitas plásticas. Aquí tengo la cabecita de otra. Tengo otros zapaticos, entonces voy a bajar la cámara para que ustedes puedan apreciar mejor. Ya que si empiezo a mostrarles acá es muy poco lo que van a ver puesto que hay muchas cosas acá y no se va a ver bien. Acá tengo todas las que compré, así que los invito a que sigan viendo este video para que vean. Bueno, belleza, y esto fue todo lo que conseguí por internet. Aquí lo tengo todo en la misma mesa y voy a irle mostrando cosita por cosita y luego les voy a ir diciendo dónde las compré, cuánto me costó y si pagué envío o no. Voy a retirarla toda y voy a irle mostrando uno a uno. Seguramente estos envíos llegan como en estas bolsitas así como de papel que tienen burbujitas por dentro o a veces llegan en estos papeles negritos cuando no son de... que se parten. Entonces pues vienen aseguraditas. Bueno, vamos a empezar con estas muñecas que son unas muñecas de plástico con imitación Barbie. Miren así, son de plástico. Ustedes pueden escuchar el sonidito, pero son articuladas. Totalmente, totalmente articuladas. Miren. Se dobla en todas partes. Tiene los piececitos como la Barbie, pero bueno, es más articulada, se le mueven los brazos, los codos, las manos y ella está en la cabecita aparte. Esta es la cabecita. La muñequita tiene una carita bonita. A mí me parece que está bonita y bueno, igual también se puede quitar y volver a hacer la carita para las personas que de pronto no les guste. Tiene su peinadito. El pelito por dentro no tiene mucho pelo como todas las muñecas. Vamos a abrir esto. Como todas las muñecas piratas o falsas ella no tiene pelo en esta parte solamente le colocan pelo alrededor como pueden darse cuenta. Aquí no hay. Pero bueno, eso se puede reparar. Ya yo tengo un video donde les muestro a ustedes cómo colocarle pelo extra en esta parte de la manera más fácil pegándola. Si quieren ver cómo hago esto de colocarle pelito a las muñecas en la caja de descripción del video va a estar ese enlace. Entonces, esta muñequita simplemente se le pone acá y listo. Aquí está la muñequita. Es una muñeca alta. Es del mismo tamaño de una Barbie normal y están súper buenas. Son cinco piezas y me costaron $4.24 y el envío me costó $6.99 Entonces, pues más o menos salió con unos casi $12. Cinco piezas. Ustedes verán si el precio les acomoda o no. A mí me parece que están bonitas. Las pedí para mostrárselas a ustedes que vean que hay muñecas bonitas que se pueden conseguir a buen precio. Esta es totalmente articulada. Hasta en esta parte de acá se mueve. Vamos con otra pieza. Estos fueron 10 pares de botas que compré. Me costó $4.49 y venía el envío incluido. Regularmente estas cosas las compro ya sea en eBay o en AliExpress. Como les repito, el enlace a todas estas cositas van a estar en la caja de descripción de este video para que ustedes puedan acceder. Aquí hay 10 pares de botas de este tipo de botas que son así. Regularmente estas botas no tienen ni izquierda ni derecha porque es igualita para ambos lados. 10 pares de botas de distintos colores. Son 4 colores. Rosada, morada, como marroncita y negra. Claro que de la marroncita y la negra hay menos. Y bueno, esto me costó $4.49 incluyendo envío, cosa que me parece muy bien porque a pesar de que no son originales para Monster High, pero les quedan perfectas y son muy, muy bonitas. Y como pueden darse cuenta, aparte que son para Monster High pueden quedarle también a las Barbies porque se sostienen esta parte de acá. Así que son perfectas para ambos tipos de muñecas. Vamos ahora con esto que también son zapatos para muñecas Monster High pero estos son diferentes. Son sandalias y cositas así. Miren. Están bien bonitas. Están costando $6.60 incluyendo el envío. 10 pares de zapatos. Están súper lindas, miren. Estos tienen derecha e izquierda. Algunos solamente tienen como que una sola horma. Por ejemplo, este tiene derecha e izquierda. Pero algunos no lo tienen. Entonces, también parece chévere. 10 pares de zapatos para Monster High por $6.60. Está más que bueno, incluyendo el envío. Ahora vamos con esto. Que estos son 10 pares de zapatos. Estos son igualitos. Son así. Tampoco tienen ni derecha ni tienen izquierda. Son para muñecas Monster High. Están súper bellos. Y estos zapatos me costaron $4.14. Los 10 pares incluyendo el envío. Entonces, está más que bueno también. Lo único es que todos estos 10 pares son negros. Pero lo demás, perfecto. Vamos con esto. Esta es una cabeza de muñeca que también quise probar. Es una muñeca súper bonita. Los ojos son como de vidrio. Se pueden darse cuenta. Son, no sé, como de plástico. Y tienen el cabello súper largo y bonito. Esta fue solo la cabecita. Me encaja perfecto. En el cuerpo de una de estas muñecas que les mostré al principio. Y el cabello largo. Y esto, una sola cabecita. Me costó $1.84, incluyendo el envío. Bueno, el precio de esta cabeza fue de $1.84 y esto incluyendo el envío. Ahora, déjenme decirles, no solamente hay rosadas, también tienen de color de peli. También tienen pelas de otro color. Morado, tienen negro, rubio, tienen otros colores. Yo les voy a dejar el enlace para que ustedes vean. Lo siguiente y es este. Son otros zapatos para muñecas Monster High. Son cinco pares. Y esta sí tiene derecha e izquierda. Son estos pares de sandalia y estas otras. Bueno, son cinco pares de sandalia. Me costó $2.79, incluyendo el envío. Este lo compré en eBay, me parece. Ahora tengo este. Que son zapatos para Barbie. Los zapatos para Barbie son mucho más económicos. Aquí hay 10 pares de zapatos y me costó $0.99, incluyendo el envío, chicos. Esto está súper barato. Aquí hay 10 pares de zapatos, todos diferentes. Ahí hasta unas chanclas, unas slippers. Y bueno, están súper chéveres. Como les digo, 10 pares por $0.99, incluyendo envío. Por último, quiero mostrarles esta muñequita que compré en AliExpress. Esta muñequita es una Monster High. Es una imitación. Dice acá atrás, hecha en China. Vienen así separaditas. Bueno, el pelito está bastante maltratadito. Me toca arreglarlo. Pero está, pues no está tan mal puesto. Miren, no tiene tantos espacios en la cabecita. Me toca, como les digo, peinarla. Y está como pegajoso. Como que el pegante se le derrite un poco. Creo que me va a costar un poco quitarle esto. Pero está bien bonita. Viene con un bolsito. Y viene con una jaqueta. Una chaquetita. Y bueno, viene su zapatico. Viene todo completo. Como les digo, lo compré en AliExpress. Esta me costó $7.65. Y el envío era gratis. O sea que el envío estaba incluido en el precio. Me tardó aproximadamente 35 días en llegarme al correo. Y bueno, veis, aquí está todo. Espero que les haya gustado mucho este video. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, sugerencia. Saben, como siempre, que me lo pueden dejar en la parte de los comentarios. Yo por ahorita me despido. Mándole muchísimos besitos. Cuídense mucho. Que yo los sigo esperando aquí en Belleza by Cathy. Chao.